En el hueco de tu mano Nada me puede hacer daño Allí no existe miedo alguno Dichoso soy al saber Que no duerme el que me cuida Y que sus brazos no me dejarán caer Mi gloria y el que levanta mi cabeza Mi escudo y mi fortaleza Mi guardián y mi escondite más seguro Yo soy tu protegido Y sé que Dios eres mi refugio Me sostienes con tu diestra Dios tú eres mi defensa Tú siempre acudes a mi ayuda Dichoso soy al saber Que no duerme el que me cuida Y que sus brazos no me dejarán caer Mi gloria y el que levanta mi cabeza Mi escudo y mi fortaleza Mi guardián y mi escondite más seguro Yo soy tu protegido Y sé que Dios eres mi refugio Mi gloria y el que levanta mi cabeza Mi escudo y mi fortaleza Mi guardián y mi escondite más seguro Yo soy tu protegido Y sé que Dios eres mi refugio Eres mi refugio 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 Gracias.